Hola, mi nombre es Celeste. Y yo soy Wilber. Somos los hermanos Poma. Venimos desde Bolivia para cumplir un sueño y ser grandes artistas. Nosotros amamos la música y hemos venido haciendo arte callejero. Cantamos, bailamos y gracias a nuestro talento hemos podido recorrer casi todo Bolivia. Quisimos compartir nuestro talento con todo el mundo y decidimos venir al país hermano que es Perú. En el camino paramos en Arequipa y la misma gente nos animó a que vengamos al casting de Yo Soy y... Aquí estamos. Como hermanos siempre hemos trabajado juntos pero esta vez venimos a imitar a diferentes artistas. Yo vengo a imitar a Pedro Fernández porque me gustan las lanteras. Y yo soy Selena Quintanilla, la sigo desde muy pequeña porque me gustan sus músicas. Venimos con toda la fuerza boliviana para cautivar todo el Perú. Yo soy Pedro Fernández. Y yo soy Selena Quintanilla. Hola. Muy buenas. ¿Primera vez en el casting de Yo Soy? Sí. Ah, qué linda. ¿Y cómo te sientes? Me siento muy feliz, emocionada por verlos a ustedes y... Qué linda. Muy emocionada. No te achutas, no te has asustado. Bueno, la verdad no, solamente emocionada y de alegría. Solo emoción, emoción, emoción y descargas de emoción en ti. Qué bueno. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Celeste, Isamar Celeste Pomaca Yizaya. Isamar Celeste. Sí. Muy bien. ¿De qué parte eres, Isamar? De Bolivia. ¿También ha vivido? No es su barrio, pero ahí ha vivido, seguro. He estado por ahí. He estado por ahí, ¿no? ¿Qué parte de Bolivia? De La Paz. Ah, De La Paz. Conozco La Paz. Por favor. ¿Y qué haces aquí en Perú? Cuéntame. Bueno, es una larga historia. Nosotros, bueno, yo vine con mi hermano y pues venimos de mochileros hasta aquí a Perú. No te creo. Pasaste por La Paz. ¿Por dónde entraste acá a Perú? ¿De Zaguadero? Por Zaguadero y luego paramos en Arequipa y luego Lima. Oye, ¿qué es lo caso? ¿Y estás acá? ¿Y quién te dijo que vengas al casting de Yo Soy? Es un holograma. No está allá. Es una presencia virtual. Es un holograma. Es una manera, es una manera. ¡Es un fantasma! ¡Familia de Coupé! Es una manera de recibir... De mochilera y su San Pedro y su viaje astral. Y bueno, y estás acá. ¡Familia de Coupé! Es como decir gracias por venir, cómo te sientes. Son cosas así, son clichés que funcionan. Debe ser algo de la radio eso. Tú deja de estar dando clases de chistes. Y tú deja de estar haciendo así. Y tú deja de estar excusándote. ¿Por qué le dices? Es que lo mismo te para haciendo de ti. Yo veo todos los días. Bueno, tú no eres la directora. Cada jurado habla como quiera. Ya ves, tú no eres la directora. ¿Y qué pasó con la terapia del amor? ¿Y tu terapia del amor? Fue en otro casting. ¡Otro día, otro día! Estamos con la misma ropa, pero es otro día. Celeste, qué lindo tenerte en el escenario de Yo Soy. ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy músico. Hago artes en las calles. Hago shows en las calles con mi hermano, juntamente con mi hermano, cantando, tocando la guitarra. Y a eso es donde me dedico. Más me dedico a la música. No estudio todavía aún. Muy bien, Celeste. Qué lindo tenerte aquí. Dinos quién eres y cántanos. Yo Soy, Selena Quintanilla. Como la flor, con tanto amor, con tanto amor, me diste tú. Se amarechitó, me marchó en mucho tiempo. Yo se perdí, pero ay, cómo te da. Como la flor. Se amarechitó, me marchó y yo sé perder. Pero, ay, cómo me quedé. Eso. Manos arriba, todo mundo. Oh, yeah. Haz, 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 haz de Cristian primero. ¿Qué quieres? Ahí está. Esa es la forma. Sin embargo, te deseo lo mejor. Si en mí no encuentres de felicidad, tal vez alguien más te la dará. No voy a hablar con tanto amor, con tanto amor. Se amariste tú, se amariché tú, me amarichó y yo sé perder, pero ay, ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Celeste, estábamos comentando aquí con el jurado que realmente eres una de las voces más parecidas dentro del concurso que hemos escuchado, te felicito, qué bueno que hayas venido al casting, la única recomendación que te podría dar es que estudies más los movimientos, Selena siempre bailaba muy derechita y tenía pasos clásicos, así que hay que copiar un poquito eso, yo te voy a decir que sí. Wow, muchas gracias. ¿El que quiere es Celeste? No, que mezcla eso con blanco, ves. Oye, felicitaciones, Celeste. ¿Y ese nivel de vanguardia en el humor? Esos son los años de humor, esa es la teoría del humor. Ahí es donde me río, ah. Está bien, está bien. ¡Cuidado! No, está bien, cuando estudies humor, me avisas. Celeste, felicitaciones, me has dejado encantada, yo también te voy a decir que sí. Muchas gracias, Katia. Bando sí, Carloncho, aparte de criticar a los demás jurados, ¿tienes algo que aportar? Que no puedes tomar partido, Ricardo, porque cuando me toca a mí, yo asumo, afronto, apechugo. ¿Se me honestó de verdad? ¿Pero eso no estaba en el libro? Bueno, continuando con nuestro trabajo, que es para lo que estamos aquí, yo te voy a decir que sí, me has puesto la piel de gallina, llenas el espacio de lo que hace la cantante original, me gusta. Confirmado. Digo que sí. Muchas gracias. Carloncho dice que sí. Y te tengo que decir que, al igual que Mari Carmen, observo que tienes que mejorar el movimiento, aprender a bailar más como ella, pero que nos has impresionado con tu voz. Después de hacer una cosa como esa, lo que corresponde, no lo hagas, porque nos matan, pero lo que corresponde es tirar el micrófono, porque lo has hecho muy bien. Te felicito, bienvenida a la siguiente ronda. Muchas gracias, de verdad, me impresiona, gracias. ¡Bravo! De verdad, estoy muy impresionada, de verdad, muchas gracias. Me encanta conocer, en sí me fascina conocer Perú. Me emocioné, porque yo los seguía desde su página, desde YouTube, y yo los veía a ustedes así en persona, y me emociona. ¡Ay, qué hermosa! Gracias, Celeste. Chicos, abrazo, por favor. ¡Felicidades! ¿Adolfo? O sea, no sé si a Jesús lo había visto, pero... ¡Ay, qué feo! Y salgo a ese otro, para que conozcas a todos. Beso, beso. Tampoco sé si a Carloncho lo conocía o Jesús, pero ahí estamos. ¡Ay, qué feo! ¡Ricardo está abrazando! ¿Ricardo abraza? ¿Ricardo está abrazando? ¿Qué? Tenía cariño dentro. Su alma oscura, su alma negra, ahora es gris.